Buenas noches, seguimos con el análisis del match por el campeonato mundial 2021 ha ganado Magnus Carlsen su tercer partida, en este momento el match está 6 a 3 recuerden que se juega a la distancia de 14 partidas, así que le restan nada más que lograr 3 tablas en las próximas 5 partidas para ganar el match yo no veo posible que debido a la situación psicológica de Ian Nepomia, el desafiante y también el nivel ajedralcístico que ha evidenciado en las últimas partidas tenga alguna chance real de pelear el match hasta ahora el match va 3 a 0 y se han producido 6 tablas con lo cual está todo para que Magnus Carlsen logre mantener su título de campeón mundial por 10 años consecutivos en la consideración de esta partida tengamos en cuenta que el ajedrez es uno de los deportes más violentos que hay mucho más violentos que los deportes físicos porque es muy severo el esfuerzo que uno tiene que tener en la partida cuando uno pierde un partido de cualquier deporte en equipo bueno, tienen la culpa a los compañeros que no ayudaron cuando uno pierde en algún deporte individual está siempre la influencia del árbitro que aquí en ajedrez es mínima no hay partidas de alto nivel donde un árbitro puede decidir el resultado de la partida en cambio en un partido de tenis, en un partido, en un combate de boxeo sí, los árbitros o los jurados podrían ser decisivos para el resultado entonces uno vuelve a su hotel, a su habitación, a su casa y se encuentra que ha perdido la partida y que al único que le podemos echar la culpa es a uno mismo a todos nos da ganas de llorar después de perder una partida importante a salir el otro día una foto de Magnus Carlsen que había perdido una partida a los 8 años y se largaba a llorar y yo creo que bueno, cualquier jugador que ha puesto su esfuerzo en partidas de torneo, en partidas de ritmo estándar que ha estado luchando durante 4 o 5 horas o más y no pudo ganar la partida y sabemos claramente que la causa del error ha sido nuestra desconcentración la falta de consideración de los planes del oponente las jugadas buenas del oponente bueno, especialmente cuando nosotros tuvimos algunas chances reales de ganar nos da mucho enfado quizá después con un poco de experiencia evitamos llorar pero evidentemente que la sensación no es nada agradable y más en un match donde es una lucha entre dos jugadores donde tenemos que jugar al día siguiente sin descanso al día siguiente tenemos que jugar con el mismo rival en la próxima partida y evidentemente que el curso de la sexta partida no tanto el resultado sino el curso de la partida porque en la partida tuvo muchas chances primero de ganar Ian Nepomets y algunas chances de ganar y luego lograba tablas en forma muy sencilla y tomó muchas malas decisiones debido a fundamentalmente por la visión residual de la ventaja anterior muchas veces nosotros estamos influenciados por la imagen anterior teníamos esa imagen residual que nos vemos mejor y bueno, en vez de buscar un camino sencillo para tablas complicar la partida en cambio Magnus siempre tuvo en claro cuáles eran los que tenía que buscar en la partida y terminó ganando una partida histórica una partida de 136 jugadas la séptima partida no tuvo historia 22 jugadas, tablas y lucha pidió día libre no se puede pedir en este match día libre bueno, entonces con Blanca jugó a tablas tablas de 22 jugadas la octava partida una partida de muy bajo nivel para Nepomets mala elección de aperturas de vuelta se metió en la posición que Magnus quería y tomó muy malas decisiones yo calculaba que el nivel de Nepo en esa partida estaba rondando los 2000 puntos de Edo bueno, hoy peor hoy peor hoy el nivel estaba cerca de 1800 la forma que se colgó no es propia de un gran maestro y bueno, empezaron a buscar las peores colgadas en la historia de los campeonatos mundiales bueno, Karpov se había colgado en una partida contra Korsnoy pero bueno, podíamos poner como excusa el apuro de tiempo les muestro una posición de una partida de más de 1978 donde en una posición pareja el campeón mundial anatórico Karpov se cuelga un mate en dos son humanos y cometen errores pero en este caso lo que sucedió fue porque incluso ahora nosotros podemos ver la partida jugó rápido jugó con bastante confianza jugó en forma soberbia muy rápido y no analizó la mejor respuesta del adversario como yo les digo a los aficionados por más que una jugada estratégicamente sea perfecta parezca fantástica en cuanto a la actividad de pieza la iniciativa si no sabemos qué nos va a jugar el oponente esa jugada puede ser malísima como pasó en esta partida les muestro también de colgada en un match por el campeonato mundial la victoria de Korsnoy ante Karpov en Baguio 1978 acá tengo la partida sí bueno fue justo la jugada del control de tiempo Ariogin decía que no se puede dar como excusa el apuro de tiempo si el jugador dice que pierde la partida por culpa del apuro de tiempo bueno hay que decirle que bueno también distribuir bien el tiempo de la partida es parte de su tarea como jugador profesional de ajedrez pero bueno fue la última jugada antes del control le quedaban segundos para que se cayera la bandera y no vio un mate en dos pero en este caso tenía tiempo y jugó con mucha soberbia casi superficial ¿no? y aquí está la partida esta es la partida la partida del match que ganó Karpov fue la partida número la partida número 28 del match de Baguio vamos al momento crítico bueno se llega a este final donde blanco con torre y tres peones contra dos caballos no debería perder Karpov con blancas tiene más posibilidades de ganar que el negro que tiene que buscar la manera de poder sacrificar recuperar un peón y sacrificar el caballo para llegar a un final sin peones o sea que la partida tenía un curso favorable al blanco en realidad ahí fue un error mío el que se colgó fue Korsnoy yo tendría pensado que era el revés no se colgó Korsnoy y ganó Karpov esta partida o sea que está mejor Korsnoy que siempre tenía apuros de tiempo y si hay que decir que yo en esa época tenía 10 años torre a 3 torre C6 bueno acá una jugada útil para el blanco es darle algún escape al rey G4 G3 juego torre a 1 y ahí se colgó el mate ¿no? hay un mate muy sencillo jugando G4 el blanco no corría ningún riesgo de perder con 2 caballos por una torre no corría ningún riesgo de perder y ganaba tenía posibilidades de ganar los finales más que se suspendía ¿no? después de la jugada torre a 1 descubren ustedes que deberían jugar con negras para dar mate en 3 jugadas mate en 3 inevitable les voy a dar 2 minutos en apuros de tiempo los grandes maestros a veces no han visto un mate en 1 ¿no? a veces cuando tienen muy poco tiempo Corso no tenía muy poco tiempo en el reloj y no vio en este caso un mate en 3 que le permitió a Karpov ganar la partida sí, no analizó los jaques caballo f3 jaque si rey h1 caballo f2 mate con 2 caballos y después de g por f3 torre g6 jaque mate la próxima o sea que ha habido algunas veces pero eran muy extraños esto pero en este caso hay que decir un par de cosas respecto a esta partida ya venía jugando mal en la partida o sea venía una posición donde sacó cierta superioridad Ian empezó a arruinarla y empezó a hacer jugadas superficiales y jugadas flojas de pronto el negro igualó y hasta podría tener una pequeña ventaja y en el momento crítico de la partida se apuró en jugar rápido sin ver la jugada del rival después de la jugada que le hace Carlsen pensó cerca de 25 minutos ya sin ninguna posibilidad yo creo que esta derrota marca ya el curso definitivo del match porque no lo veo recuperándose ganando tres partidas de acá hasta el final quedan cinco no más creería que lo lógico es que haya algunas tablas cortas de de diplomacia ¿no? uno para mantener el título y el otro para no perder catastróficamente porque el nivel que demostró hoy es muy por debajo de un jugador candidato a título mundial vamos a empezar con la partida jugaba con blancas Nepomia Chi Nepomia Chi con negra jugaba Carlsen pero una cuestión a tener en cuenta a la hora de saber quién es cada uno Carlsen es el número uno del mundo desde el año 2011 y es el número uno en ajedrez estándar más de una hora ajedrez rápido hasta una hora y ajedrez blitz Nepomia Chi no ha podido todavía entrar entre los diez primeros del mundo entonces en el caso de que Ian hubiera ganado el título mundial sería el único caso en la historia del ajedrez junto con el de Alexander Halifman pero hay que decir que en el caso de Halifman no fue un campeonato mundial serio fue una eliminatoria donde la FIDE improvisó un sistema o sea que no fue un match por el campeonato mundial y de hecho en la lista de los campeones oficiales algunos a Halifman Kaczynsanov Polomariov no lo ponen dentro de la lista de campeones mundiales para mí sí porque ellos jugaron el campeonato mundial FIDE con esas reglas los grandes maestros aceptaron las condiciones las reglas eran así y bueno no tiene la culpa ellos de haber ganado el torneo de todas maneras los otros jugadores como Polomariov o como Kaczynsanov llegaron al top 10 en el caso de Nepometsi sería el primer jugador que hubiera llegado a salir campeón mundial en un match sin estar entre los diez mejores del mundo C4 cambió de apertura a Nepometsi luego de probar jugar peón rey todas españolas y todos sistemas anti-marsal ahora jugó inglesa y a la sorpresa de Nepo Carlsen trae también sus sorpresas y juega SAIS ¿por qué una sorpresa? porque no es contra la inglesa Carlsen no juega generalmente esa es juega normalmente caballo FESAI la jugada más jugada a mí me gusta cuando puedo cuando puedo dar un dato exacto les voy a decir cuántas partidas jugó contra la inglesa y qué jugó pero sin duda es que no era la jugada más esperada por Carlsen siempre en la preparación teórica es una cuestión de probabilidades se calcula que por ejemplo si en el 70% de las partidas Magnus ha jugado caballo FESAI es una probabilidad de un 70% que vuelva a jugar los que están en más confianza pero Magnus no cumple con esa regla porque él siempre trata de que no entre en la preparación teórica del rival ¿qué importancia tiene esto? hoy en día con el desarrollo de los módulos y de las bases de datos los jugadores son capaces de llegar a veces a la jugada 25 con la preparación entonces primero que le presenta un montón de problemas desconocidos al rival al tener que entrar en un territorio desconocido bueno Carlsen le habían jugado la jugada C4 a lo largo de su carrera en un total de 91 partidas 33 había jugado caballo FESAI las últimas E5 la siciliana invertida la había jugado en 26 partidas C5 la simétrica la había jugado en 13 partidas G6 la había jugado en 9 partidas y E6 la había jugado en apenas 9 partidas o sea que en un 10% de las partidas contra la inglesa la habían jugado E6 y él justamente trata de evitar cualquier preparación con una jugada que no está en su repartida que no la venía jugando porque no es coherente con la preparación que juega contra Perón-Dama entonces tras E6 lo que busca es jugar B5 directamente otra sorpresa es G3 juega la catalana el mismo sistema que ha jugado Magnus en el match en las partidas número 2 y número 6 de match porque Magnus ha jugado catalana en la 2 y en la 6 y D5 y acá el blanco juega al FIFE 2 y acá rápidamente Magnus sale de la teoría principal acá las dos mejores jugadas del negro las más jugadas son caballo F6 desarrollo el caballo no tiene opciones o bien DxC4 DxC4 se hace para que el blanco al tratar de recuperar el peón pierda tiempos con la dama y le permita al negro resolver el problema de la peor pieza que tienen todos los esquemas catalanes que ese alfil que está en amarillo ese alfil de dama tiene problemas para desarrollar entonces una de las variantes que hay es al jaque jugar al alfil D7 y cuando se toma directamente poder simplificar la situación con el alfil C6 hay otros esquemas que buscan por ejemplo jugar B5 por ejemplo caballo D7 y al dama por peón juega A6 buscando jugar B5 y luego poder resolver el problema de la comprensión del flanco de dama pero Magnus siempre entra en terreno virgen en terreno que él tiene bien preparado y que el rival no tiene mucha preparación jugó D4 no es una jugada estratégicamente correcta ¿por qué? porque las negras ganan espacio pero aumentan notablemente el poder del alfil y podría transformarse en una posición con colores cambiados que es buena para el blanco o para el negro en este caso o sea va a llegar un sistema Veroni con colores cambiados es la primera vez que Magnus llega a esta posición y D4 es un visitante muy escaso en las partidas magistrales caballo F6 se jugó en 6.000 partidas en la jugada más natural C6 también se juega para poner un freno al alfil se jugó en 1.000 partidas D por C4 700 partidas C5 G6 D4 se jugó en apenas 160 partidas no tiene gran score pero no hay ningún jugador de la elite no hay ningún jugador arriba de los 1.700 que haya jugado esto no es una jugada muy muy normal y acá vemos el secreto de la preparación de Magnus que también se entró en la cola de Fischer busca cambiar de apertura para que el rival nunca pueda elegir la apertura entonces el gran equipo que tiene Jan Nepomirch toda la escuela rusa todos los grandes maestros rusos que colaboran en su preparación no les sirve para nada como a Spassky no les sirvió el apoyo de no solamente los grandes maestros todo el aparato estatal de la Unión Soviética porque el loco Fischer con respeto a Fischer el loco le cambiaba siempre las aperturas no repetía nunca las mismas defensas bueno caballo F3 caballo C6 y acá el blanco juega en roque la jugada principal acá en la apertura se utiliza mucho el principio de las opciones el principio de las opciones ¿qué es esto del principio de las opciones? es hacer primero la jugada que tiene una sola buena casilla mover primero la pieza que tiene una sola buena casilla para dejar para después la definición de otros desálogos entonces no sabe dónde cómo va a sacar el alfil de Dama si lo va a sacar por fianchetto por ejemplo jugando A3 y B4 sacar el alfil por B2 o lo va a sacar por D3 sacándolo después por Degonal no sabe el caballo Dama si lo va a sacar por D2 o por A3 pero está seguro que se va a enrocar corto muy raro que en esta posición sea roque largo y aquí el negro juega alfil C5 bueno es un interesante orden de jugar alfil C5 para definir después dónde va el caballo esta posición ocurrió muy poco en la práctica magistral está un poco mejor mejor las blancas en realidad se está jugando un esquema de Benoni con colores cambiados alfil C5 alfil C5 se jugó en apenas 6 partidas en la historia y el jugador más fuerte que lo jugó fue Gross Peter un gran maestro húngaro 2400 o sea no llega a los jugadores de la élite en ajedrez y bueno por eso en el caso de Nepo está totalmente improvisando y Magnus es probable que haya preparado algo con esto D3 cuando no sé qué jugar juego en base a principios generales sigo desarrollando y aquí también cuando no sé hago la jugada más simple de desarrollo bueno ustedes ajedrez sencillo que no 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 Bueno, acá caballo Fesais, lógicamente, es la jugada más sencilla. Bueno, esto yo lo veo como si fuera una apertura de peón-dama, un Benoni, donde las negras se han transformado en blancas, y las blancas, las negras tienen un tiempo de más. Acá hay otras jugadas, yo estaba dando un curso después de subir a la primera clase, de enfoques modernos en la estrategia, y el avance de los dos peones-torres también es posible. Esto más agresivo, pero para qué se va a arriesgar si no le hace falta correr riesgos y va ganando el match. Y también esta, para asegurar la posición del alfil, también podría haber sido. Caballo Fesais, y acá el blanco juega caballo B2. La jugada más sencilla, y la mejor seguramente jugada en la posición. Bueno, Bagno quiere conservar el alfil en la diagonal donde está, y juega a 5. Ya acá esto no se había jugado nunca, están improvisando. Pero los dos jugadores suelen jugar bastante rápido, y también eso, en cierta forma, lo lleva a cierta superficialidad. Porque hay una cuestión de orgullo de jugar rápido, de no ponerse a pensar minutos en una sola jugada. Tienen un promedio de 3 minutos por jugada, de todas maneras no corren, peligro con el apuro de tiempo. Y el blanco juega aquí la iniciativa. Y el negro tiene que retirar ese alfil a E7. Si va a A7, no tiene mucho futuro en esa diagonal. Y el blanco le va a jugar alfil de 2, va a presionar contra el peón de A5. Y aquí las blancas pueden tener cierta presión en el flanco de gama. El peón de A4 nos queda bien defendido. Entonces, se va a E7. Uno dice, bueno, pero ha perdido tiempo. Ha perdido tiempo porque el alfil ahora queda en la peor diagonal. Pero también el caballo de B3 está mal ubicado. El caballo de B3 también no está bien ubicado, y las negras tienen A4 después. El Iscases decía que los caballos en 3 caballos, 3 caballos es B3, B6, G3, G6. Nunca estaban bien ubicados. No se puede decir así, porque todo depende de la posición. Pero en general, los caballos no es una buena casilla B3, porque está a merced del ataque del peón torre. Y además está muy lejos del centro. Y acá, el blanco juega bien. Hace la mejor jugada. Las blancas tienen que tomar la iniciativa. La única jugada que amenaza algo y que es lógico. No saben qué lugar del tablero jugar, entonces dónde va a jugar. Jueguen como Ian. No es Ian, sino Ian. Cuando yo le digo, tiene iniciativa, tiene que tener una amenaza. Entonces, alfil G5 no tiene ninguna amenaza. E3, amenaza a ganar el peón. Y está cambiando el peón más avanzado del negro por el peón del blanco que estaba retrasado en E2. Es una buena jugada. Y acá, Mangus toma. Se pensaba en jugar, que podía ser una opción jugar E5. Pero en caso de E5, las blancas obtendrían ventaja abriendo la columna. Primero B por D, E por D. Esto es centro fijo, centro estático. Todo va a ser jugo de piezas, no va a haber jugo de peones. Y la blanca tiene cierta presión. Básicamente porque va a estar jugando sobre la C6 de 5. Está dentro del proyecto de el blanco jugar caballo E5. Cuando juegue caballo E5 aquí, se va a potenciar también el alfil de G2. Pequeña ventaja a las blancas. José Mangus decide tomar. Y acá, tenemos dudas sobre tomar con peón o tomar con el alfil. Llevo peones al centro, tomo de piezas. No tengo dudas porque en los dos casos son buenas. Pero en el ajedrez moderno el factor más importante es la actividad de las piezas. La actividad de las piezas es el elemento más importante. Entonces, en base a eso, valorizar como factor más importante. Un problema que tienen a veces los aficionados es que no saben sopesar diferentes elementos estratégicos. Bueno, lo más importante es iniciativa y actividad de piezas. Entonces, aquí jueguen en base a ese concepto. Actividad de piezas. Acá les voy a poner. En este sitio no pueden ustedes estar probando 50 jugadas, sino que tienen que, como en una partida, elegir una y con un tiempo limitado. Entre mover una pieza o un peón, preferir mover las piezas que tienen más movilidad. Y ahora tienen más actividad. Bueno. Vamos a ir al fin. Porque juega sobre la actividad de la que hace el 5 y abre la columna. Y este peón no es un peón retrasado porque no se va a poder evitar el 4. Evidentemente que las blancas tienen ventaja de espacio y ventaja de actividad sobre todo. La principal ventaja de que ha sido conseguido el blanco es actividad. Entonces, para evitar morir aplastado, para evitar morir aplastado, que esto ocurriría... Si juego simplemente de desarrollo, enroque, D4 con mucha ventaja de espacio. Esa ventaja de espacio después se va a transformar en ataque contra el rey. Las piezas negras no van a coordinar muy bien. Aquí, por ejemplo, este caballo está dudoso. Porque no cumple ninguna función, no ataca nada. El alfil de C8 está muy triste. Y las blancas podrían mejorar su pieza y pasar al ataque después en el flanco de dama o en el flanco de rey. Entonces, lógicamente que Magnus no se entrega y toma la iniciativa. Inmediatamente empieza a tomar la iniciativa y busca. Jaque. Tengo alguno. No. Amenaza de mate, no. Capturas, no. Amenaza de material, tengo dos. Tengo dos jugadas que amenazan el material. Jugo. La que amenaza el material. Tenga en cuenta que los alfiles no valen iguales que los caballos. Los caballos valen un poquito más. Digamos que 3,20, 3,15, pero algo más vale. Entonces, una buena decisión práctica del negro para que el blanco no tenga las manos libres para poder hacer lo que quiera. No hay que dejarle al rival elegir tanto. Y recuerden que quien tiene la pareja alfiles y el otro no, podríamos devalorar esa diferencia de material como medio pegado. Magnus, como jugador moderno formado por las computadoras, sabe. Cuando está inferior, tiene que tomar la iniciativa. Entonces, caballo G4. Y le digo a Martín que se juegue, que pruebe aunque sea por azar, porque va a prender equivocándose. Caballo G4. Y el blanco mueve el alfil a C5. Que es la mejor jugada, la jugada más adelante que tiene. Está buscando cambiar su alfil malo por el alfil bueno de las negras. Y después dejar el desequilibrio entre el alfil bueno del blanco, que vamos a poner en verde, y esta porquería, que es el alfil de C8. Entonces juega alfil C5. Una variante que se comentaba en la transmisión en vivo, era la jugada D4. Pero las negras quedan perfectas, porque quedan incluso mejor. A4, caballo C1, iniciativa, caballo por E3, F por E3, sigue atacando. Y a B3, el que tiene la pareja de alfiles, tiene que buscar posiciones abiertas. Esto es cambiar los peones del centro. Y E5 con excelente posición para el negro. Ya está mejor el negro ahí. Y es importante hacer E5, porque si no hace E5, ya el blanco le juega caballo D3 y logra mantener la posición cerrada. Los alfiles odian las posiciones cerradas, los caballos disfrutan de las posiciones bloqueadas, sin poder abrir columnas. Entonces E5 con buen juego del negro. Entonces aquí, Neko todavía viene jugando bien. Y juega alfil C5 y al roque. Bueno, hasta acá había jugado medio rápido, todas las jugadas en menos de un minuto. Y acá pensó 25 minutos. Evidentemente que no está buscando una jugada, está buscando un plan. O sea, muchas veces nosotros no sabemos qué hacer en la posición, pero no nos pasa a nosotros. Les pasa a los supergrandes maestros. No saben qué hacer. Entonces, en vez de buscar una jugada, buscar un plan. Parece que lo encuentra bien porque después iguala fácilmente. Enroque. Bueno, acá, si nosotros internalizamos el principio del ataque. El principio del ataque es siempre que se pueda hacer jugadas de ataque y cazarlas. Vamos a jugar mejor que Iakne Pogneachi. Busquemos jugadas de ataque y conseguimos jugadas mucho más activas que la que hizo Yan, que jugó D4. Vamos a hacer una cosa para que ustedes escriban. Escriban tres jugadas de ataque que tienen el negro en esta posición. Escriban ahora en el chat dos jugadas de ataque que tienen el blanco en esta posición. En el chat del sitio, espero que me escriban dos jugadas. Escriban acá dos jugadas de ataque que tienen el blanco. No hace falta que sea mate, que me enace algo. Espero la respuesta. Espero la respuesta. Estoy esperando que me escriban dos jugadas de ataque que dispone el blanco en esta posición. En el chat abajo. Nadie escribe. Dos jugadas de ataque que dispone el blanco en esta posición. Bueno, alfil por E7 es una. Y H3. Las dos son interesantes. Las dos combinadas porque... Cambio favorable. Está cambiando un alfil de E7 y dejando el desequilibrio. Como decía Botvinnik, no hay que mirar lo que se cambió, sino lo que queda. Y lo que yo veo es esto. Pieza buena, la vamos a poner en verde. Pieza mala, la vamos a poner en rojo. Pieza mala. Pieza buena. Y después damos por E7, lo podemos echar al caballo. Torre 1. Y las blancas tienen ventaja de espacio y tienen las piezas mejor ubicadas. Ahí, sí, torre 1 debe ser la mejor jugada. Proyecto blanco, jugar después para D4 y caballo E5. Y las negras van a tener poco de espacio. En la partida jugó caballo G4, alfil C5, enroque. Y jugó acá D4. Bueno. Y la partida jugó caballo G4. más flojo porque el negro toma la iniciativa, factores más importantes en el ajedrez moderno actividad de piezas e iniciativas, yo diría iniciativas más fuertes, a4, alfil por e7, dama por e7 y caballo c5 bueno, Magnus sigue atacando, Magnus sigue haciendo amenazas, podría ser la jugada e5, una buena elección el blanco no tomaría porque perdería el caballo, entonces jugaría torre 1 y las negras continuarían la presión en el centro con torre d8 y se está amenazando ahora e por d4, el caballo está sin defensa el caballo c5 está mal defendido entonces acá parece que es necesario jugar b4 y después de a por b3 caballo por b3 y e4 ¿cómo sabemos quién está mejor? el que ganó actividad el negro ganó actividad está mejor acá porque ahora después de la retirada del caballo f5 hemos anulado el alfil de g2 y el negro ha ganado espacio y ha ganado actividad pero Magnus hace otra jugada de ataque juega a3 bueno, un sacrificio de peón que se hace muy fácil porque tomando así ese peón no gana ningún final al contrario, en los finales es un peón débil es fácil de capturar y después queda la debilidad de a2 acá se sugirió como mejor jugada del blanco b4 sosteniéndolo al caballo y la variante que justifica el caballo por es que si caballo por b4, torre b1 atacamos el caballo, el caballo se tiene que retirar y el blanco captura en b7 quedando posteriormente con la torre en séptima ahí que las blancas han sacado ventaja entonces acá la jugada que hace Ian es un poco floja b4 es mejor porque b por a3 ahora no va a ganar los finales va a tener finales feos y el negro no se apura en recuperar sino que sigue activando torre de 8 bueno hay una variante también que no hemos analizado aquí frente a la mejor jugada b4 caballo b4 torre b1 no existe caballo por a2 porque el caballo queda encerrado después del dama de 3 entonces el caballo se va a tener que retirar al cesar y de ahí vamos a quedarle dudosa compromete los finales compromete por la debilidad de los peones compromete los finales y ya no tiene los peones santos tras caballo tras b por a3 torre de 8 podría también jugar torre por a3 pero de esta más activa preparando la jugada de 5 y acá el blanco se ha quedado sin planes se ha quedado en una función bastante pasiva se le ha dañado la estructura de peones y juega la amenaza ahora es cual es caballo por d4 la amenaza ahora es tomar aca por lo cual el caballo se tiene que retirar de su buena casilla y aquí torre por a3 es una jugada clara el negro no tiene ningún problema ya igualó podría ser también esto que se sugirió con la idea de llevar el caballo f5 y presionar el punto d4 magnus juega aquí caballo f6 creo que después de la jugada b por a3 magnus ya evalúa que no corre peligro de perder la partida entonces bueno consolida su posición el caballo en g4 estaba sin defensa quedó suelto y podría haber algún momento algún caballo g5 algún ataque así y entonces defiende el flanco de ray y el peón de a3 caerá después acá no hay ninguna forma de defender el peón de a3 así que el blanco sigue desarrollando y acá empieza a jugar muy flojo el blanco acá la mejor forma de desarrollar no es torre 1 sino dama e1 dama e2 perdón ¿por qué dama e2? porque se desclava le quita fuerza al chiste 5 que el negro siempre tiene y la torre va a quedar mejor detrás del peón d no tiene más libertad imprecisión y ahora el negro está quedando bien ya igualó y ahora está jugando bien y el blanco tiene que sacar la dama de la columna porque la dama impresionada por la torre permite siempre temas tácticos pasados en la columna y juega dama e2 bueno acá el negro juega h6 probablemente lo que estaba buscando el blanco es jugar caballo g5 y de esa manera activar el alfil de g2 quiere jugar caballo g5 en el flanco de rey entonces juega útil h6 la posición se 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 tranquiliza las negras no tienen ningún problema y a la larga tienen mejores finales el negro porque el negro tiene dos islas de peones y el blanco tiene tres entonces acá Nepo jugaba muy rápido menos de un minuto por jugada presionándolo al rival sabía seguramente que aquí no tiene nada pero acá es mejor jugar con las piezas torre d1 hubiera evitado algunos de los problemas posteriores jugó h4 y el negro finalmente conecta las torres bueno esa alfil no tiene mucho juego pero ya las torres están conectadas lo cual es mucho mejor y aquí evidentemente que la apertura inesperada le hizo al negro tener un pequeño apurro de tiempo le quedan 37 minutos para hacer 20 jugadas lo cual no es un apurro de tiempo tan grande porque tiene que hacer un minuto y medio por jugada y acá el blanco juega las jugadas más fuertes está un poco relojeando ya relojeando lo llamamos en la Argentina cuando Ford presiona con el reloj y juega caballo 5 está buscando que Magnus cometa algún error pero que va a terminar cometiendo el error va a ser el blanco ahí parece mejor torre l1 o b1 parecen mejores para tener alguna función jugó caballo 5 bueno caballo por e5 estratégicamente perfecto le estoy cambiando la mejor pieza del rival pero tácticamente falla porque después del cambio me queda atacado el caballo y el peón de b7 entonces siempre en toda partida de todo ritmo de juego de todo nivel de jugadores siempre tenemos que saber qué nos va a jugar el rival de lo que nosotros tenemos pensado es lo que yo llamo el doble cerrojo la doble medida de control de seguridad primero acaba de jugar mi rival cuál es la idea de la jugada del oponente cuál es la próxima jugada del oponente si yo no hago nada cuál es la amenaza si existe decidí que voy a jugar voy a jugar caballo por e5 qué realiza mi rival en la jugada que yo pienso prestando atención a hakes capturas y amenazas de acuerdo si no lo puedo hacer bandos juega aquí alfile bueno acá el blanco podría tomar alfil por c6 porque el alfil en e8 no hace nada tras el cambio de alfiles los dos bandos tienen debilidades y aquí los aficionados podrían decir bueno pero estos son peones doblados sí pero no los podés atacar no los podés atacar en cambio este peón ya puede ser atacado y este peón ya obliga a tener que defenderlo o sea que en realidad los dos tienen debilidades de peones pero la posición parece más fácil de jugar con las negras que están teniendo la iniciativa por ejemplo por ejemplo dama b4 torre a4 y empezamos a trabajar sobre esta debilidad sobre este peón de de c4 o sea aquí juega dama e3 bueno dama b4 excelente jugada de de manos una jugada con múltiples ideas las jugadas que sirven para múltiples propósitos son muy buenas y es muy difícil que el rival logre entender todos los propósitos de la jugada en primer lugar defiende b7 y al defender b7 hace posible la captura de este caballo que está feliz en la casa de 5 entonces vamos a poder cambiarle la mejor pieza del rival que es la pieza centralizada y también presiona sobre c4 también presiona aquí y la dama está en un lugar seguro y acá el blanco juega torre b1 sigue siendo la mejor jugada está buscando caballo c5 torre b1 acá existía este tipo de opciones muy agresiva pero el negro no tiene grandes debilidades y podría jugar el negro esta para cerrar y en caso de g5 caballo g4 se va a cambiar el peón c por el peón g así no tiene ventaja el negro tiene la jugada c5 atacando el centro también rápido torre e c1 sabe magnus cuál es la próxima jugada del rival la próxima jugada es caballo c5 y la dama está muy incómoda entonces iniciativa d por e5 y caballo d4 g4 para tomar la iniciativa y para no jugar tan pasivo con caballo d7 y ahora ya no está la idea de la jugada la jugada caballo c5 bueno dama e1 bueno está claro está claro que esa jugada Carlsen no la había calculado va a perder un peón el negro pero va a tener notable compensación en forma de actividad o sea después de calcular dame 1 en toda su variante que ha calculado esas jugadas anteriores cuando jugó caballo c5 no la valorizó bien y después acá se tranquilizó y se dio cuenta que estaba totalmente compensada la escribida el peón dama por dama torre por dama que amenazan el rival fíjense piezas con escasa movilidad que no les va a pasar lo mismo que les pasó a Neco hay una pieza negra con escasa movilidad ¿cuál es la amenaza del blanco es pie banal del chat ¿cuál es la amenaza del blanco? ¿qué haría el blanco si le tocara mover ahora? le toca el negro ¿cuál sería la amenaza del blanco? ayuda piezas con escasa movilidad piezas encerradas f3 exactamente porque ese caballo está ensalvado entonces buena jugada del negro asegurando que el caballo se vaya a reactivar en la jugada caballo h6 caballo f5 el caballo se reactiva alfil por b7 gana un peón pero no está claro que tenga ventaja torre a4 bueno tiene un peón de más pero no lo puede descansar y acá y acá el blanco debería perder el peón c y ganar un poco de actividad por ejemplo f3 se calculó caballo h6 lo dejamos al caballo fuera de juego y ahora alfil e4 con la idea de que si recomen el peón buscar el cambio de la pieza más activa del oponente y tener cierta presión sobre c7 y tener el peón pasado a como carta de truco no está mejor tiene una mínima ventaja una ventaja insignificante el negro va a aprovechar el tiempo para desarrollar el alfil y seguiría algo así caballo 5 mantiene la iniciativa torre por torre jaque torre por torre y las negras buscarían aquí la defensa activa no defenderse pasivamente una jugada como caballo f5 seguramente Magnus la va a ver y la razón es que en caso de comer y comer el peón c7 torre y alfil se combinan muy bien y además hay una serie de jaques que conduce a la pérdida del peón d e2 y con todos los peones en un solo flanco esto no se gana esto es muy difícil de ganar no tiene ningún peón pasado el alfil y la torre se combina muy bien y en un final de torre por ejemplo el negro no tendría problemas en un final de torre por ejemplo k2 c6 alfil por c6 torre por c6 torre a3 jaque rey f4 rey h7 no habría posibilidades reales de ganar no puede comer porque se ha tocado en f3 la torre está bien la torre negra está bien pronóstico tablas pero acá venía jugando flojo las últimas jugadas podemos decir aquí que d4 en vez de eso tenía h3 y alfil c5 después otro momento donde la blanca podría haber jugado mejor era b4 en vez de tomar en a3 otro momento cuando juega torre 1 era mejor d2 y ponerla torre d1 otro momento h4 había que jugar todavía con las piezas viene haciendo jugadas flojas no de jugar las mejores jugadas entonces cuando viene haciendo jugadas flojas lo más probable es que ahora se termine jugando mal está jugando sin concentración y está jugando sin objetividad y juega c5 sin revisar cuál es la mejor respuesta del oponente y vamos a tratar de entender un poco la psicología de este error el blanco se ha quedado con un peón de más quiere conservarlo tiene muchas ganas de ganar y no confía que el negro tenga golpes tácticos porque la posición es muy pasiva del negro pero siempre más allá de la estrategia tenemos que analizar la mejor respuesta del adversario o dicho de otra manera siempre tenemos que analizar las jugadas tácticas del oponente mucho más que en este caso él jugó en menos de un minuto jugó casi c5 en modalidad de toque sin profundizar y cuando Magnus le juega bastante rápido la jugada porque Magnus ¿qué pasa? desconfía que es tan obvia la jugada del negro que el blanco vio algo entonces bueno pensó unos 4 o 5 minutos cuando le juega queda pasmado queda pasmado entonces aquí hay un tema táctico hay una pieza que queda con escasa movilidad juega alegro y queda totalmente ganado tema anciano ¿qué pasa? ¿qué pasa? César es. ¿Por qué es difícil de ver? Porque César es una jugada mala estratégicamente, ¿no? Si César no gana el alfil, ¿no? Es una jugada mala porque deja del hueco en D6, en B6, transforma en malo el alfil, pero ahora está perdido el alfil. Incluso esta colgada es peor todavía que B5. B5 en la partida anterior, ahí yo está, en mi canal de YouTube está la partida comentada. Están todas las partidas de match, se las recomiendo, ¿no? Porque las comenté yo, sino porque son grandes partidas. Acá está el match completo. La colgada de B5 no es tan mala como esta, porque en la colgada de B5, por lo menos, el negro ha hecho una jugada activa. En cambio, después de C5, C6, se quería matar, ¿no? O sea, realmente es un error de un jugador de de 1800, ¿no? Y teniendo tiempo en el reloj, ¿no? impargonable, ¿no? Yo creo que eso no solamente va a tener influencia en match, sino en gran parte de la carrera, ¿no? Porque perdió la oportunidad de de su vida, de jugar un match por el campeonato mundial. Aquí, F3, levantamos el caballo para atrás y al file 4 le daba al blanco algunas posibilidades. Le daba al blanco algunas posibilidades porque quedaba más activo, pequeña ventaja microscópica del blanco y el peón pasado a. La otra que también tenía disponible es caballo C5. Y a torre por C4 le cambiamos la pieza más activa con torre C1. Y las negras tienen que tener cuidado con el peón pasado a. Con este. De todas maneras, las negras no tendrían problemas porque podrían jugar con torre por C1 torre por C1 y caballo por E5. Acá creo que es mejor con esta torre para que la torre quede detrás del peón. Entonces, acá podría venir torre por torre por C1 perdón torre S1 para que la torre quede detrás del peón A. Torre por C1 jaque torre por C1 y ahora torre de 2 activando rápidamente la torre y colocando la torre detrás del peón pasado y las negras tienen bastante contrajuego porque también están amenazando en este 2. Objetivamente la mejor jugada es este 3. Y para colmo después de C5 que le hizo al toque C6 y era al final forma de acá pensó cerca de 20 minutos y no hay nada. Magnus se levantó en la partida como diciendo ya está la partida definida y el rival se quedó pensando y no hay nada. La única historia que tiene esta partida es ver cómo Magnus va a ganar sin complicarse. F3 cabaluche 6 torre 4 torre 8 no, perdón F3 cabaluche 6 torre 4 torre 7 y ahí quedó encerrado el alfil única torre B4 y lo encerramos. Bueno, acá el blanco está perdido las blancas buscan alguna chance práctica si juega alfil por C6 torre por B4 y alfil por E8 entrego calidad pero viene esta y queda con torre de menos torre de menos entonces A4 torre A7 bueno, acá ya no tiene posibilidades no se puede jugar bien si toma la torre y juega torre A3 el peonado no va a seguir avanzando y las negras van a imponer la pieza de más el caballo de B3 quedó pasivo simplemente alfil B7 y esto es cómodo pieza de más jugó torre B6 torre por B6 C por B6 torre por B6 y caballo C tiene una pieza de más aunque por el momento las piezas de Magnus están pobremente coordinadas ¿no? con lo cual está ganado pero tiene que jugar preciso todavía caballo F5 A5 torre B8 A6 bueno, una cosa importante cuando uno tiene ventaja en ajedrez esa ventaja que nosotros tenemos nos obliga nos obliga a calcular nos obliga a concentrarnos y calcular porque sin un cálculo exacto no vamos a ganar la partida entonces muchas veces tenemos partidas ganadas que no ganamos porque por la pereza mental por la falta de voluntad de esfuerzo ¿no? entonces acá hay que clavar los codos y calcular y esto es lo que hace Carlsen que encuentra la jugada caballo G3 acá los comentaristas decían caballo D4 para llevar el caballo B5 rey F2 caballo B5 para que el pegano siga avanzando se lo van a terminar comiendo pero caballo G3 basándose en su cálculo es más correcto caballo A4 bueno ahora el camino para la victoria es un camino muy preciso porque está la amenaza de A7 y caballo B6 A7 seguido del caballo B6 gana el blanco pero Magnus ha ido a la victoria y el enemigo es un enemigo es única y ganadora A7 torre D8 y caballo C5 que consiguió sobre todo activar el alf aquí no funciona caballo B6 porque tengo doble control de la capacidad de coronación con lo cual no hay nada y tampoco sirve torre B1 torre B1 porque acá hay una única jugada ganadora descubran cuál es la única jugada ganadora que hay fíjense las amenazas que tiene el blanco el peón A7 es un asesino criminal cuál es la única jugada ganadora que tiene el enemigo no puedes largar un hacke ahí para que te quede el caballo comprometido y la amenaza de coronación creas más problemas en la posición te quedó el caballo comprometido atacado recuerden esta frase de Nimzovich el peón pasado es un criminal que no basta observarlo de reojo sino que hay que detenerlo hay que detener el peón A7 la principal prioridad que tiene el negro es eliminar la derrota comerse el peón ya cuando se coma el peón va a ser feliz el peón de A7 bueno torre 8 y se come el peón cualquier otra jugada perdía porque nos está amenazando torre B8 única y buena no puede defender el peón hasta atacar el caballo si juega torre B7 le come el caballo no si juega torre B7 al fin C6 primero controla la calcilla de coronación por la torre y el jaque no gana va a llegar va a llegar un final de caballo totalmente ganado porque ahora jaque aquí torre por torre está atacado el peón al fin por caballo B6 al fin C6 el único destino el único destino que hay es coronar pero final totalmente perdido final de caballo con dos peones más y un peón pasado y el rey no llega a detenarlo entonces acá torre B7 jugó caballo por C5 después de torre B8 caballo por C5 y torre B8 seguido de al fin C6 ya no hay más trucos de coronación porque está doblemente defendida la coronación y luego los peones del flanco de rey caen por eso abandonó totalmente decepcionado una derrota que tiene una influencia notable para el match una posición donde tenía igualdad se colgó una pieza jugó superficial no analizó las buenas jugadas del oponente no analizó ninguna jugada del oponente y sin duda que ahora debe estar sufriendo ¿no es cierto? viendo cómo va a ser para jugar mañana todas las partidas del match están aquí en mi canal de YouTube están también en análisis de la partida 1 a 9 ahora va a estar esta partida también no jugó bien Nepo porque incluso a la jugada C5 que es una de las peores colgadas en la historia de los mundiales también se suma varios micro errores anteriores me marca el módulo 0 error 0 imprecisión 0 errores graves para Carlsen y el negro 2 imprecisiones y un error grave un error grave fue la jugada C5 aprendan entonces que tenemos que siempre analizar la mejor respuesta del rival y nunca jugar superficial esto se produce más que nada por la práctica de Blitz en 15 minutos 20 19 vamos a empezar una clase de finales en este mismo sitio necesito comer algo ahora así que cortamos ahora y a las 21 comienza la primera clase sobre estrategia en los finales volvemos en 19 minutos adiós y un saludo y un saludo y un saludo y Gracias. 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 Gracias.